Zurcando todos los cielos. Training Time TV. Trabajando. ¡Vamos! ¡Bien! 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 Para el 19 de julio, tentativa de récord argentino, T-Tacer 2, patretas hasta 17 años. Para él, la baja esta lista. ¡Está muy, muy, muy bien! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Traimental. Leonor Guerrini. Producciones.